La verdad que si un club en condiciones normales es difícil llevarlo adelante, en esta circunstancia creo que se multiplica a la enésima potencia. Es muy difícil, nosotros el único ingreso fijo que hoy podemos recaudar, que gracias a Dios la gente lo entiende en su mayor porcentaje, es la cuota societaria. Pero obviamente que la cuota societaria es una parte del presupuesto mensual del club y que el resto se hace a través de los beneficios que hacemos desde el club, a través del bingo, a través del servicio gastronómico que está parado y no sabemos por cuánto tiempo, que no va a ser poco. Y bueno, el resto de los beneficios de comida que podemos llegar a hacer, o algún otro, que no tenemos permiso para hacerlo. Aunque quisiéramos hacerlo, que lo intentamos hacer, no lo pudimos concretar. Recién ahora, bueno, alargamos una promoción de unos packs de cerveza, que fue la idea de un profe del club y que bueno, que con un protocolo más o menos complejo se puede llevar a cabo y nos autorizaron. Pero si no, el resto, la verdad que está muy complicado llegar a fin de mes. ¿La gente está pagando las cuotas societarias? Sí, en su mayoría está respondiendo. Hay gente que obviamente, que aquel autónomo trabajador, que trabaja por su cuenta, que no tiene un sueldo fijo por mes, es el más complicado, porque seguramente más de uno no ha podido salir a trabajar y por ende lo primero que dejan de pagar son las cuotas societarias del club, entre otras cosas. Claro. Mencionaste las formas de sostenimiento del club, digamos, las cuotas societarias. Sí, que representan menos de la mitad. ¿Menos de la mitad? Exacto. Claro, que eso la gente no lo sabe. Exacto, exacto, eso no se ve. Los servicios gastronómicos. Los servicios gastronómicos que veníamos trabajando muy bien y que estaba proyectado trabajar muy bien. En abril teníamos dos grandes eventos. Tampoco están. Están, que no lo pudimos hacer. El bingo, pero que bueno, el bingo... Está en stand-by. Stand-by porque no se puede salir a cobrar las cuotas tampoco. Y después, bueno, todos los que es alquiler de salón y demás. Sí, eso también. También, no se puede festejar ningún tipo de cumpleaños, ni casamiento, ni comunión, ni absolutamente nada. Entonces, digamos que como que tenemos las manos atadas. Durante la cuarentena siempre aparecieron esos supuestos beneficios que podían llegar a venir de nación o de provincia. Que nos anotamos en absolutamente todo. Eso hay que destacar porque al estar administrativamente ordenados y el día, eso nos permitió acceder. Por ejemplo, hay un beneficio que, bueno, que a ciencia cierta no se sabe si va a salir, que es del club argentino. Que nosotros ya estábamos anotados y que, bueno, el ingreso fue mucho más fácil. Si la preinscripción o la inscripción propiamente dicha al club argentino ya la teníamos. Y con este beneficio que puede llegar a salir a través del Ministerio de Deporte y Turismo, creo que es que está Matías Lámens. El ingreso fue mucho más fácil. Pero bueno, todavía no llegó ninguna confirmación, ni absolutamente nada. Nos anotamos también en los ATP, que son, como es el gobierno bolancesa, se hace cargo del 50% de los salarios de los empleados. Y bueno, toda la inscripción fue positiva, nos aceptaron, pero todavía los empleados en su CB1 no recibieron absolutamente nada. Y después hay otra... Estamos hablando de los empleados administrativos del club. Todos, todos, todos los empleados de planta, de planta. Y después, bueno, a nivel provincial, a través de la Federación Santa Fecina de Fútbol, hizo un pedido al gobierno. Que también solicitó a los clubes que le pasemos el listado de los empleados, de los profes que trabajan. Para ver si podría llegar a venir algo. Hasta ahora no hay ningún tipo de confirmación tampoco. Y bueno, las semanas pasan, los meses pasan, los sueldos hay que pagar y todas las cuentas corrientes del club hay que salir a solventar. Y bueno, se está haciendo un esfuerzo muy grande y buscando, obviamente, las prioridades. Porque al tener más del 50% de las actividades restringidas, obviamente que el dinero va a alcanzar para una parte y para otra no. Entonces, bueno, estamos viendo y con estos beneficios a ver qué repercusión tiene para ir saltando y llegando a fin de mes de la mejor manera. Obviamente que nosotros tenemos la suerte de que, bueno, la mutual trabaja codo a codo al lado nuestro. Y que ellos nos van dando una gran mano. Pero tampoco las mutuales hoy están exentas de la problemática del país. Y que, bueno, ellos están dentro del territorio y sufren este periodo de cuarentena. Igual que los clubes, igual que los privados. Y que no están exentos. Así que, bueno, entre ambas partes vamos hablando y trabajando para ver qué es lo que se puede hacer. Y siempre mejorar. Y, bueno, buscarle una respuesta a todo aquel que solicita, ¿no? Qué complejo todo, ¿no? Muy. Muy complejo y aparte... Y esto, digamos, no había forma de preverlo tampoco. Eso es lo que te iba a decir. No se sabía qué es lo que podía venir. Y tampoco a ciencia cierta se sabe hasta cuándo va a durar o cómo va a durar. La última información que me llegó anoche es que la primera actividad que podría llegar a empezar a trabajar es el tenis. El tenis, creo que en Corrientes y en Jujuy, bajo un... El estricto protocolo... El estricto protocolo empezó o va a empezar a funcionar. Acá, bueno, se hizo un pedido a provincia y, bueno, vamos a ver qué es lo que responden. Pero también, el protocolo ya de por sí, yo anoche lo estuve leyendo un poquito, es muy complejo, pero que si en verdad funciona, obviamente que vamos a estar obligados a cumplirlo. Y que, bueno, y que verdaderamente por la salud de todos lo vamos a hacer. Así que, bueno, esa podría llegar a ser la primera actividad que nos podrían llegar a habilitar. Siempre hablando de potencial porque, a ciencia cierta, todavía no hay nada decretado a través de la provincia para que esa actividad empiece a funcionar. Así que la ATE está haciendo algunos, por llamarlo presiones, o armando esta especie de protocolo para que la actividad pueda evolver. Nosotros tenemos en el caso de nuestro profe que la tarea que cumple o el trabajo que tiene es pura y exclusivamente en el club. No es como otros profes que pueden tener otras actividades. En otra escuela, ¿no? Exactamente. Acá es exclusivamente en el club, así que, bueno, por el momento la subcomisión se hizo cargo del sueldo y, bueno, ojalá que, por lo menos esa actividad pueda volver lo antes posible. La gente no llega a dimensionar cuántas personas a veces dependen económicamente de lo que genera una institución. En el caso de centrales, estamos hablando de cuánta gente, aproximadamente, sin contar los profes, pero digo, ustedes tienen sueldos administrativos, los muchachos que están en la parte de organización de... Y en planta permanente, sin contar los profes, son cinco, seis personas. Una locura. Una locura, digo, de costos. Sí, ni hablar. De costos para sostener. Ni hablar, son seis personas que todos los meses tienen que cobrar su sueldo de la misma forma, de la misma manera. Y, uy, ni hablar de los profes, ¿no? Pero, bueno, hasta ahora lo pudimos cumplir, gracias a Dios. Es decir, como te dije antes, el esfuerzo que estamos haciendo todo, porque esto no es que lo estamos haciendo nosotros nomás. Obviamente que de nosotros salen las ideas y poder proyectarlas, pero, bueno, el esfuerzo lo está haciendo toda la masa societaria junto con la mutual. Y a esto nosotros tenemos que agregar que cuatro días, o mejor dicho, tres días posterior a que se declaró la cuarentena, nosotros teníamos un evento gastronómico muy importante, que venía muy bien. Diez días posterior al ingreso de la cuarentena, teníamos un torneo de fútbol, que no lo pudimos hacer, donde la inversión fue millonaria. Que, bueno, que con recursos propios y de la misma mutual lo pudimos hacer, pero que, bueno, eso hay que, esa inversión hay que taparla o hay que, como es, digamos de una forma devolverla. Devolverla, porque es plata, como dije antes, invertida. Y que bueno, que no lo pudimos hacer, fueron más de dos años de trabajo, de proyectar, de organizar, de, bueno, de hacer las obras que hicimos, que durante todo este tiempo lo venimos pasando y que ustedes siempre nos acompañaron. Además, digo, en plena pandemia, estaba anunciado para el 4, 5 y 6. Claro, era el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Por eso, diez días antes nos declararon la cuarentena, pero nosotros fue, fue la verdad que anímicamente nos mató, porque después de tanto trabajo, como dije antes, más de dos años, y que vos lo tengas ahí para presentarlo con todo organizado, con los clubes, con absolutamente todo terminado, te digan, bueno, no se puede hacer más nada, que uno entiende que obviamente que es por la salud de todos, pero para nosotros fue un golpe anímico muy importante, porque ver, después de tanto trabajo, vos lo que más, las ansias que tenés es ver, bueno, el fruto de tu trabajo, verlo reflejado, desarrollándolo. Y bueno, no lo pudimos hacer, no creo que se pueda hacer en este año. Ya habían pedido una fecha tentativa. Sí, una fecha tentativa, pero que por ejemplo, cuando nosotros la pedimos, la liga tampoco estaba trabajando ya, así que... Tiene una stampa ahí también. Claro, de la liga, dice, no te la puedo asegurar porque acá no estamos yendo a la liga a trabajar, pero bueno, ya ahora yo no creo que lo podamos hacer este año, porque viene para muy largo y más por la multitud de gente que iba a venir, así que bueno, directamente creo que se va a pasar para el año que viene y esperar, bueno, los próximos 11 meses para llevar todo adelante. La verdad que para eso fue un golpe muy grande y que bueno, y que económicamente para el club iba a ser muy beneficioso también. Y bueno, que no lo pudimos hacer, desgraciadamente. Bueno, a pedir que la gente colabore lo que pueda pagando la cuota societaria al menos, para el sostenimiento de las cosas indispensables. Sí, nosotros lo que pedimos es eso, que entienda nuestra situación, que ninguna medida que nosotros podamos llegar a tomar es linda o puede llegar a ser bien recibida porque siempre toca al bolsillo de todos los socios, pero que es la única manera que podemos hacer. Hoy prácticamente estamos imposibilitados de que las otras patas que sostienen al club, de poder llevarla a cabo, desarrollarla. Hoy el bingo está a su mínima expresión porque no se puede cobrar las cuotas, el servicio gastronómico no va a funcionar por mucho tiempo. Y bueno, y todo lo que hacemos son medidas paliativas para llevar estos próximos meses sin actividad que siga el club de la mejor manera. Y que cuando nosotros volvamos, que ahí realmente va a estar el desafío nuestro, podamos empezar de la misma forma que el último día de trabajo desde el club, de la misma forma que esté en las canchas, que esté en linda, que esté todo limpio, que esté todo bien acomodado, que el deterioro natural, que funcionando o no lo tiene el club, lo podamos sobrellevar. A ver, en medio de la cuarentena hemos sembrado la cancha principal, el Rogelio Fedele, y la auxiliar número uno, que era, bueno, justamente para el torneo que no se pudo hacer, pero que eso tiene un mantenimiento también, tanto en la siembra como el mantenimiento posterior, que eso, bueno, está todo listo como para el día que empecemos a trabajar. Bueno, se puede hacer, y no que después del primer día de trabajo empecemos con el mantenimiento. Esto se está haciendo y por ende lleva su costo, lleva su gasto. Jorge, te agradezco muchísimo la gentileza, ojalá puedan sobrellevar, y entendemos las dificultades, y por eso el objetivo de charlar un ratito, a ver desde qué lugar la misma sociedad, digo, el que paga la cuota societaria, y que su hijo se siente cuidado, protegido, o con sentido de pertenencia en el club, también ayuda, no sé, pagando la cuota, como mínimo, para sobrellevar este trance. Lo único que pedimos a los socios, que nos tengan paciencia, que, bueno, que cooperen de la mejor manera que puedan, uno entiende la situación de que seguramente muchos padres estuvieron imposibilitados de salir a trabajar, y que se ganan, tal vez, el peso día a día, y que, bueno, hay muchos que realmente están haciendo el esfuerzo para pagar su cuota societaria, y que realmente nosotros eso es muy valedero, y que lo tomamos muy en cuenta, pero que, bueno, que nosotros por ahí estamos un poquito atados de pies y manos, porque no hay mucho que lo que podemos hacer. Entonces lo que pedimos es esa colaboración, darle gracias, darle gracias a los profesores, que en su casa van interactuando con los chicos en todas las actividades, donde le dan algunas tareas para que vayan haciendo en su casa, para que se mantenga activo, para que también para los chicos sea más llevadero toda esta cuarentena, que mantener a los chicos en la casa todos los sufrimos no es fácil, los chicos también se ven afectados, parecería que no, pero se ven muy afectados. Entonces, bueno, las gracias también para los profes, que con un sentido de pertenencia muy grande están haciendo un trabajo prácticamente, obviamente, salvando la distancia de que no lo pueden hacer in situ en el club, lo están haciendo a través, bueno, de la web, de la tecnología, del WhatsApp, y que le dan las tareas a los chicos para que, bueno, ellos también se mantengan un poco en actividad, y bueno, y con su cabeza pensando en otra cosa. ¡Gracias!